La Federación Venezolana de Maestros insta al nuevo ministro de Educación Héctor Rodríguez a no politizar el tema educativo. Adriana Andradez nos cuenta más. Sí, gracias. Buenas tardes, Orlando Alzuro, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, instó al Ejecutivo Nacional a que presente de forma oficial el currículo bolivariano de educación que fue aplicado y presentado por el Ejecutivo Nacional. Él instó a que se desligue la política de la educación. Queremos que se enserie la legislación del currículo porque los gremios educativos tenemos algo que decir con respecto a ello. El gobierno no ha trasladado los recursos económicos para homologar el contrato nacional al contrato regional. Alzuro, en compañía de otros maestros, acudieron a una misa en la Catedral de Caracas para conmemorar hoy el Día del Maestro. Él calificó de mezquindad y politiquería barata el hecho de que el Ejecutivo Nacional no los haya autorizado a presentarle una ofrenda floral al libertador en la Plaza Bolívar de Caracas. Adriana Andrade, Noticiero, Benevisión.